Muy buenas tardes en la Plaza Mayor de Valladolid, en nuestro último día de las fiestas de Nuestra Señora Virgen de San Lorenzo 2016. Y estamos acompañados, muy bien acompañados por Soto Casa. Javi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué habéis traído aquí? Tengo de las manos. Queremos que un globo para los niños aquí de Valladolid y hemos empezado a hinchar y nos ha quedado ahí un poco, ya veremos qué hacemos. Madre mía, ha sido un montón. Bueno, hablemos de Soto Casa. ¿Quiénes sois? ¿Dónde estáis? Bueno, pues somos una agencia inmobiliaria. Llevamos en Valladolid ya unos 15 años. Y bueno, nuestro cometido es la compraventa de pisos, alquiler de viviendas, por lo habitual que hace una agencia inmobiliaria. ¿Y quién nos acompaña también? Pues Diego Arias, un compañero. Bueno, Diego. Buenas tardes a todos. ¿Qué os parece el ambiente que hay en la plaza? ¿Cómo habéis vivido las fiestas? Pues la verdad es que este año están siendo unas fiestas excepcionales. Y bueno, pues como Soto Casa siempre queremos colaborar con las cosas que se hacen en Valladolid, pues digo, vamos a preparar unos cuantos globos y como dice Javi, se nos salió un poquito de las manos. Pero bueno, yo creo que todos los niños que están aquí congregados, pues se van a llevar un grato recuerdo de esta tarde. Claro que sí. ¿Vosotros marcáis un poquito el pulso de la sociedad? ¿Se alquila más? ¿Se vende más? Pues parece que está repuntando un poquito el mercado inmobiliario. Y bueno, poquito, poco a poco, pero bueno, parece que va... Se ve la gente, se ve en la calle que está todo el mundo... Está de fiesta, la gente ya está dispuesta a gastarse el dinerillo. Me dicen que te quieres esconder porque estás aquí haciendo así... Es que soy pequeño. Y con los globos nos tenemos... Nada, nada, venga, vamos a repartir todos los globos. Un fuerte aplauso para Soto Casa y esta sorpresa que ha querido traernos. Ahora, para todo el mundo, todo el mundo que quiera globos, ahí los tenemos para empezar a repartirlos. Hoy todo el mundo va a tener globos. Bueno, vamos comentando. Hoy nuestra gincana va a ser un poco particular, especial. Tenemos dos tandas. La primera tanda va a ser de pequeños y la segunda tanda va a ser la tanda de los mayores. Va a corresponder de dos minutos de tiempo para poder hacer las pruebas y conseguir el mayor número de billetes. Y tendrán diferentes premios. Los más pequeños de la casa tendrán dos juegos de mesa para el ganador. Y aquí tenemos un sistema de audio para el ganador de los mayores de la casa. Me parece que ya, madre mía, como bien estaban diciendo, se nos ha ido un poco de las manos todo el tema de los globos. Mientras se acaban de repartir todos los globos, comenzamos. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues vamos ya a comenzar. Estamos aquí con los pequeños de la casa. Venid aquí y ponedos delante que luego dirán en casa. Pero si no se veía, aquí tenemos equipo amarillo. Un fuerte aplauso para el equipo amarillo, por favor. Un fuerte aplauso para el equipo azul. Y un fuerte aplauso para el equipo blanco. ¿Cómo os llamáis, chicos? Benjamín. Benjamín. Alevín. Muy bien. Alevín. Amario. Diego. Mario. Esther. Diego. Muy bien. Vamos a ver. Va a empezar el equipo amarillo, ¿de acuerdo? Voy a explicar un momentito cómo va la prueba. Lo explicamos rápidamente. Tenemos aquí la primera de las pruebas. Tendrán que ponerse los guantes de boxeo, chicos. Y de entrando, y os vais poniendo los guantes, ustedes tienen que sacar cinco pelotas de aquí en el menor tiempo posible. Después, con los sticks, que los tenemos por aquí, compañeros, ¿verdad? Los sticks están aquí. Muy bien. Una vez cogen, con los sticks, los tienen que llevar las pelotas hasta llegar a la portería. Tienen que estar las cinco pelotas dentro de la red y acabarán en nuestra máquina de billetes, que ha triunfado tanto estas fiestas. Y el equipo que consiga el mayor número de billetes es el que ganará. Una vez dicho esto, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? ¿Sí? A ver, compañeros. Vamos a marcar el tiempo. Uno, tres. Bueno, antes de nada, conmigo, por favor. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Venga, a ver si conseguimos. Tenéis que sacar cinco pelotas de aquí. Toñi, bueno, cuéntanos un poquito esta aventura de Yijara que tenemos. Bueno, pues nada, hemos hecho un recorrido original para llegar a la carrera del dinero. Y bueno, pues a ver los premios que ganan estos chicos. Claro, tienen que... Ya van dos, dos pelotas. Muy bien. Vamos, vamos, tres. Venga, os quedan dos. Tenéis que conseguir sacar dos. Dos más. A ver si lo consiguen. Muy bien. Van cuatro. Van cuatro. A ver, a ver si la quinta... Venga, que viene, que viene. La quinta, venga, venga, venga. Salimos, aquí tenemos los sticks. Tenéis que conseguir meter las cinco pelotas allí en la portería. Rápido, rápido, rápido. Las cinco tienen que entrar. Aquí, el público, vamos a animar un poco. Venga, venga, a las cinco. Aquí tenemos dos. A ver, a ver. Ivana, no vale ayudar. Es que la has pateado hasta allá. Entonces la he recolocado. Venga, vamos, vamos, la metemos ahí. Gracias. Bueno, ¿qué te parecen los chicos? Muy ágiles, pero hay que darse prisa. Tienen que estar con el antifap para coger todos los billetes. Ahora, 40 segundos. ¿Estamos listos? Vamos a ello. Les quedan 34 segundos. A ver cuántos billetes consiguen. Como estábamos diciendo. Aquí gana el que más número de billetes tiene. A ver. Carlos, ¿cómo ha estado yendo las fiestas y con los billetes? Había mucha gente que conseguía muchos billetes. Sí, pero en todas las fiestas hemos repartido cerca de unos 290 regalos. 290 regalos. 290 regalos hemos repartido. Bueno, hay que agradecérselo a Alba y Zeus. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo. A ver, salimos. Hay que agradecérselo a Alba y Zeus y a Chocolate Amarillo. Vamos a dejar que acaben de caer todos los billetes. Y Ivana, haz el recuento, por favor. Sí, claro. Y mientras se van colocando los siguientes participantes, vamos colocándonos. Vamos allá. Venga. A ver, a ver. Primero tenemos que saber cuál es el recuento. A ver, Carlos, para que podamos verlo también en casa. 8, 9, 10. Estamos allí preparados. Nada más sepamos el número de billetes que han conseguido. 17, yo. 17 y 33 en total. Total, 33. Metemos los billetes dentro de la una. 33 billetes tenemos en este momento. 33 billetes. El equipo amarillo, equipo blanco, a partir de 33 billetes estaríais ganando. ¿Estáis listos? Sí. 3, 2, 1. Tiempo. Vamos a ello. Vamos, compañeros. Esa música bien alta. Más alta, por favor, que se oiga. Eso es. Ahí, animados. Muy bien. 2. Van 2. Van 2. Venga. Vamos. 3. 4 y 5. Ya está, venga. Salimos. Fuera, 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 fuera. Rápido. Ahí tenemos los sticks. Rápido, rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. 1. 1, vamos. La siguiente. 2. 2. Y 3. Va muy bien. 4. El equipo blanco va a tener mucho más tiempo para estar en la urna. El equipo blanco va a tener un minuto de tiempo para estar en la urna. Venga. Vamos a ver. Voy. Y tiempo va. Tiempo. Exactamente. Han hecho un minuto entre sacar las bolas y meterlas en la portería. Qué chicos más listos. Cómo han ido a la parte baja para coger los billetes. Pero el problema es que tienen que aguantar aún 47 segundos con esos billetes. Teniendo en cuenta que todo el rato está el viento moviéndolos, pues va a ser complicado. Mira, mira, mira cómo. Qué bien lo están haciendo, ¿eh? Iván, acuéntalo. Bueno, muy listos, la verdad, porque los han cogido desde abajo. Y el equipo amarillo ha sido un poquito más regulado. Bueno, a ver. Vamos a preguntar por ahí un poquito a los niños qué les está pareciendo. Espera que faltan 20 segundos. 20 segundos. Bueno, vamos a preguntar a la gente qué tal estáis viendo el concurso de esta noche. Muy emocionante. Emocionante, ¿no? ¿Qué te parece el equipo blanco? Ivana, Ivana. Vamos. Cinco. Vamos a ello. Cuatro. Tres, dos, uno. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Madre mía. Muy bien. Vamos a hacer el recuento. Vamos a ir. Siguiente equipo, equipo azul. Vamos colocándonos. Teníamos ahora mismo 33 billetes, que es lo que había conseguido el equipo amarillo. Vamos a ver cuántos billetes consigue o ha conseguido el equipo blanco. Estamos ahora mismo con los más pequeños de la casa. Luego iremos con los que son un poquito más grandes. Bueno, 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 pero ¿cuántos billetes han conseguido ellos? Veinte. Una barbaridad, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hablar un momentito también con los mayores. ¿Cómo lo veis? Bien. Bueno, a ver, a ver, expláyate un poquito más. Pues yo creo que va a ganar el blanco. ¿En lo vuestro? No. Ah, en el vuestro, nosotras. ¿Vosotras, no? Sí. Yo creo que no. A ver, ¿cómo lo veis por aquí? Nosotros, bien. Bien. ¿Cómo le vamos a ganar? Vamos a ganar, sí. Sí. Con confianza. ¿Y por aquí? Bien, vamos a ganar. ¿Tenemos un grito de guerra por aquí o no? No. ¿Un grito de guerra? No. Pues pensadlo que luego lo tenéis que hacer. Pensadlo que luego lo tenéis que hacer. A ver, ¿cuántos tenemos? Cien. ¿Cien? Cien billetes. ¡Guau! ¡Cien billetes! ¡Madre mía, chicos! ¡Cien billetes! ¿Entendido? Cien billetes, ¿eh? ¿Vale? Vamos a ver. Toma, Ivana. ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Venga, venga! Un minuto 57 segundos. ¡Dos! Muy bien, han empezado muy bien. ¡Venga, chicos! ¡Casi tres, casi tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Venga! ¡Y una! ¡Y dos y tres! ¡Cuatro! ¡Allí, allí, allí! ¡Un minuto y medio! ¡Van fenomenal, eh! ¡Chicos, vais muy bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Váis más o menos como el equipo blanco! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Un minuto y 18 segundos! ¡Virginia, vamos para allá! ¡Venga! ¡A ver! ¡Uno, doce! ¡Váis a tener 10 segundos más que el equipo blanco! ¡Váis a tener 10 segundos más que el equipo blanco! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Claro! Ivana, aquí ahora... Es que, claro, todo el mundo ahora aquí cogiendo del suelo lo que sinceramente yo no sé si... Bueno, no sé si vamos a tener mucho tiempo, pero deberían de repetir los del equipo amarillo. Por lo menos esta prueba, pero bueno. Bueno, no, porque al final es un poco lo que ha empezado el equipo blanco. Nadie se lo ha dicho. Nadie había dicho que estaba prohibido coger del suelo. Yo estoy con el equipo amarillo. Ya, ya sé. Porque es mi color. Esto estarás con el equipo amarillo lo que quieras, pero nadie había dicho nada. Ahora, quedan 32 segundos. ¡Vamos a ver! ¡32 segundos! A ver... ¿Qué tal van? Bueno, llevan también un buen número, ¿no? De billetes, parece. Parece que también van a tener un buen resultado. Teniendo en cuenta que llevan el antifaz y no consiguen ver nada. Nada de nada, ¿eh? ¡Mucho viento! ¡Vamos conmigo! ¡Por favor, vamos, vamos! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! Vamos a ir haciendo el recuento y vamos preparando el primero de los equipos. ¿Quién empieza, chicos? ¿Azul? Venga, pues vamos para allá. El equipo azul que se vaya colocando. ¡1, 2, 3, 4! El equipo azul. Ahora vamos a ver cómo va este recuento. Ya vamos a pasar al equipo de mayores. Acabamos de tener dos resultados y vamos a ver cuál es el tercero de los resultados. Teníamos aquí a los pequeños de la casa que habían querido participar con nosotros. Estamos en las ocho y media en la plaza en nuestra gincana especial. Chicos, ¿bien, no? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? A ver si hay suerte. Tenemos un número de 100. ¡Carlos! ¿Tenemos ya el número? Ya le tenemos. ¿Cuánto es? 50. ¡50! ¡Equipo blanco, ganador de la gincana de pequeños. Muy bien, chicos. Ahora quedaros aquí y vamos a ir ya con la gincana de los mayores. Ahora os daremos nuestro premio. Vamos a ir con ellos. ¿Estamos preparados? ¿Sí? Venga. Tiempo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Vamos, venga! ¡Tres y cuatro! ¡Última! 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 ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Bueno! ¡Faltaba una! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡No, no! ¡Hay muchas! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Una! ¡Que os quedan un minuto y veinte segundos! ¡Venga, rápido! ¡Tres! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Rápido! ¡Siguiente! ¡Con las zapatillas de colores! ¿Ves cómo brillan las zapatillas? ¡Ya, ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya! ¡56 segundos van a tener de tiempo! ¡Claro! ¡Ellos son más grandes! ¡Ellos son más grandes! Y al final al ser más grandes también se pueden llegar a estorbar entre ellos ¡Ahí estamos! ¡A ver cuántos consiguen! Bueno, es que la verdad la verdad es que 100 billetes son auténtica barbaridad ¡Ya, ya, ya! El ganador del equipo son los más pequeños Pero han sido muy hábiles porque desde el principio se han... se han tirado al suelo para recoger todos los billetes Bueno, aquí habéis participado un poco todos, ¿no? Sí En la máquina de billetes ¿Cuál es el truco, Alfonso? Para coger billetes Poner cara de velocidad ahí ¡Coger todo lo que puedas! A ver... ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Ya está! Vamos a ver Vamos a dejar que caigan todos los billetes Vamos a hacer el recuento Equipo blanco, por favor Vamos a... a primera posición Vamos poniéndonos los guantes Es lo que se hace el recuento Repetimos Hemos tenido ya a los tres equipos de los pequeños de la casa y ha ganado el equipo blanco con nada más y nada menos que cien billetes conseguidos en la máquina Vamos a ver cuántos ha conseguido el primero de los equipos es decir, el equipo azul en la máquina de billetes A ver Bueno, bueno Lo están haciendo a la máxima velocidad que pueden, lógico ¿Cuántos son, Carlos? 58 ¿58 en total? En total, sí 58 ¿58? 58 Es un buen número Un aplauso para el equipo azul por favor Vamos, un fuerte aplauso para el equipo azul Claro que sí Bueno, bueno, bueno Chicos 58 58 han conseguido ¿Vale? Venga ¡Tiempo! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Venga, otra! ¡Venga, otra! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Fuera! ¡La primera prueba la han conseguido en 20 segundos ¡Una! En 20 segundos, vamos a ver ¡Uy, se le ha ido! ¡Tres, cuatro, dentro! ¡Rápido, rápido, rápido! Muy bien, van a tener un minuto 10 segundos más o menos para hacer esta prueba Más o menos Vamos a ver 1,15 ¡Dale, dale, dale! 1,8 segundos tienen de tiempo ¡Venga, chicos! ¡Uy, uy, uy! Tienen que conseguir el mayor número de billetes ¡Claro, claro, él es alto! Si sabe aprovechar que hay billetes arriba Parece que sí lo está aprovechando ¡Mira, mira, mira! Está siendo muy inteligente para coger también Mira, como equipo, como equipo están muy compensados Él por arriba y ella por abajo Lo han hablado antes, lo han hablado esto Sí, sí Pero si tiene uno en el pelo ¿Lo tienes en el pelo? ¿Cómo se están compaginando? ¡Ay, aquí la camiseta! Para poder hacerlo A ver cuáles son ¡Aún así parece que no tienen muchos billetes, eh! ¡Los tienes en el pelo todos! ¡Todos en el pelo allí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, la cámara, la cámara! ¡No, no, ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Más billetes! ¡Más! ¡Más billetes! ¡Más alegría! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Se acabó! Equipo amarillo Vamos a primera posición Para irnos colocando Y os habíamos dicho Que tenéis que tener Grito de guerra, eh! ¿Lo tenéis preparado El grito de guerra? ¿Le tenéis? Pues ahora lo hacéis Venga Ahora mismo lo vemos Están ahora mismo Contando lo que son los billetes Tenemos al equipo amarillo Que está preparándose Bueno Tienen muchos también, ¿no? Sí Estamos aquí con el recuento ¡Qué intriga! ¡Qué intriga! Claro, hay que tener cuidado Porque Como están todos arrugados Todos valen Hay que recordarlo ¡Guau! A ver, a ver Dejamos Un momentito el micrófono Chicos A ver, contándonos la experiencia ¿Cómo os ha parecido? Venid venid conmigo A ver ¿Qué os ha parecido la experiencia? Está bien, está bien ¿Qué ha sido más complicado? En los de las bolas y eso Oye, ¿cómo ha surgido eso De que uno por abajo Y otro por arriba? ¿Lo habéis hablado? Fética es de equipo ¿Pero habéis hablado de Atlántica o no? Sí, sí Está bien ¿Y el premio cómo vais a hacer? ¿Lo vais a compartir o cómo va? Somos del mismo pueblo Para la peña Para la peña ¡Ah! Mira qué bien Muy bien Vamos a ver si el premio es para la peña ¿Cuántos habéis conseguido? 58 58 Que se me había olvidado Esperemos Tenemos un total de 86 billetes ¡86! ¡Muy buen equipo! Chicas Vamos a ver Ey Iván, acércate a las chicas Que van a tener el grito de guerra Tenéis que hacer ¿Estáis preparadas? ¿Seguro? Más de 86 Más de 86 El grito de guerra, chicas ¡Un, dos, tres, terreno! ¡Vamos a empezar! Muy bien ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, más rápido! ¡Uno! ¡Derechazo! ¡Vamos! ¡Derechazo! ¡Venga, que queda poco ya! ¡Vamos a ir! ¡Tres! A ver ¡Vamos! ¡Casi! ¡Va, tres! ¡Casi! ¡Ay, que se complica! ¡Casi! ¡Vamos a ir! ¡No queréis! ¡No queréis! ¡Venga! ¡Cuatro! ¡Venga, otra, otra! ¡Cinco! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Uno! ¡Y casi dos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres y cuatro! ¡Una más! ¡Última! ¡Va, adentro, corre! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡No queda nada! ¡Tenéis un minuto de tiempo para conseguir 87 billetes! ¡Ya hemos empezado! ¡Un minuto! ¡Tiene que conseguir exactamente 87 billetes para poder conseguir el premio de los mayores! ¡Las chicas también! ¡Hombre, el tercer equipo habitualmente ya ha visto los anteriores y es lógico que aprenda de los errores de ellos! ¡Exactamente! ¡Vamos a ver! ¿Cómo lo vemos, Carlos? Las chicas... Lo tenemos un poquito complicado, parece que van muy lentitas cogiéndoles. Las chicas no lo saben, pero se les enreda en el pelo y podrían cogerlo desde allí, pero es que no lo ven. Entonces... Mira, ahí están utilizando la táctica de coger del techo también. ¡Están luchando, lo están luchando! ¡Veamos, tenemos 16 segundos! ¡Venga, chicas, lo tiene todo aquí, Carlos! ¡16 segundos! ¡Ahora mismo! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos, todos! ¡9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Muy bien! Vamos a ver. Vamos a hacer el recuento. Y los pequeños, por favor, venid aquí un momentín alante. ¿Vale? Venid aquí. Mi compañero Sergio está por aquí, me parece. A ver si es posible. Que venga aquí con nosotros. Porque vamos a repartir estos premios. Primer premio. Aquí lo tenemos, chicos. Enhorabuena. Son vuestros premios. Si queréis abrirlo aquí, como si fuera el día de Navidad, prácticamente. Ahí. Un aplauso, por favor, para los tres equipos, para los seis chicos que han participado y que han estado estupendamente. Ahora, Sergio, os dará vuestros premios también, que ninguno os vais a ir sin premio. ¿Vale? Muchísimas gracias, chicos. Y ahora yo creo que ya el recuento lo tenemos. Y a ver. ¡Ya lo tenemos! Espera, no lo digas aún. No, no, no. Chicos, ¿os ha gustado el tabú y el monopoli, no? Muy bien. Nos echamos para atrás. Venimos aquí, los equipos de mayores. Están de moda estas zapatillas, ¿eh? Están ahí. Las compramos, Virginia. Las tuyas no brillan, ¿eh? Vamos a acercarnos por aquí. Vamos para acá. A ver, habíamos dicho que teníamos, por un lado, Ivana. Sí. ¿El equipo azul tenía? ¿El equipo azul tenía? 58. 58. El equipo blanco, 86. 86. 86, muy bien. ¡Uy! Chicas, ¿qué creéis? ¿Que lo habéis conseguido superar los 86 o no? ¿No? Vamos a comprobarlo, Ivana. Carlos, dinos, ¿cuántos billetes el equipo amarillo ha conseguido? Pues ha conseguido un total de 53 billetes. ¡53 billetes! Así que sintiéndolo mucho, bueno, sintiéndolo mucho por el equipo amarillo, pero encantado, el equipo blanco, poneros aquí en el centro y levantarlo como si fuera la copa. Este es vuestro premio. Esperad, esperad. ¿Estamos preparados? ¿Va? Todos aplaudiendo, ¿eh? Como si acabara el puzera de ganar la Champions. Venga. 3, 2, 1, ¡va! ¡Enhorabuena! Muy bien, chicos, felicidades. Gracias. Bueno, y ahora, ellos han conseguido esta gincana, pero hay muchos concursantes que ya se están preparando, haciendo una dieta especial para comerse una pedazo de hamburguesa, que la vamos a ver ahora mismo. ¡Vamos a ver la hamburguesa! El concurso consiste en que 20 participantes vengan y desafíen a ver si se pueden comer 5 kilos de carne. Una hamburguesa gigante, individual, para cada uno. Lechuga, tomate, pepinillo, bacon, aros de cebolla, nuestra hamburguesa de buey, salsa barbacoa, lechuga, tomate, cebolla, cebolla crujiente, queso, pepinillo, bacon y nuestra hamburguesa especialidad, hamburguesa de buey. Una hora y media, para que se la puedan terminar. 100 euros. Tienen un premio de 100 euros el primero que gana. El segundo que gana, le invitamos a una cena, él y cuatro de su familia o amistades, lo que quieran venir. Y el tercero, una cena también, cena o comida, lo que más prefieran. Es el segundo concurso que hacemos. El anterior fue de 3 kilos. Con paciencia creo que se la pueden terminar. Se han apuntado, incluyendo, tenemos chicas apuntadas y gente normales. Algunos sí que están un poco fuertes y otros normales. Muy bien, rica hamburguesa, no se preocupen que en la nueva temporada, que me gustaría decir, Virginia, venid aquí, Alfonso Ivana, estamos ya preparando la nueva temporada a partir del 20 de septiembre. Ahí estaremos en la 8 de Valladolid intentándoles hablar de todo lo que ocurre en Valladolid y provincia. Y entre otras cosas hablaremos de esa pedazo de hamburguesa que yo no sé si alguien será capaz de comérsela entera. Lo veremos, lo veremos. Como premio, estamos a puntito aquí en la Plaza Mayor de que comiencen esta noche de máxima, que va a ser una auténtica barbaridad. Todo lo que tienen aquí, la parafernalia que tienen montada aquí en la Plaza Mayor, yo no la recuerdo. O sea que les digo, si están en casa, están dudando de salir, venga a la Plaza Mayor, porque van a ver algo único que no se ha visto casi nunca. A nuestros espectadores que nos han acompañado en las 8 y media de la plaza, darles las gracias por cada día que nos han acompañado aquí, que han compartido este ratito con nosotros. Y la manera que tenemos de agradecérselo es dándoles unas camisetas. ¿Las quieren? Pues venga, a por ello. Las camisetas, Carlos, venga, tú también. ¡Venga, a por ello! Bueno, muchísimas gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo Pristila, la reina del desierto, nos deslumbraba con un flasmo el miércoles día 7 en plenas fiestas de Valladolid. Es una de las cositas que queríamos también mostrarles. ¿Por qué? Porque seguimos disfrutando de Pristila, la reina del desierto, aquí en el Calderón, en el Teatro Calderón, en la ciudad de Valladolid. Vamos a verlo. ¡Hola, Caris! ¡Muy buenas! Saludos desde la Plaza Mayor de Valladolid. Cariños, os queremos muchísimo. Acabamos de hacer una flashmob tremenda, ¿no, chiquis? ¡Sí! Tremendísima. El público nos ha acogido espectacular. Así que nos encanta esta ciudad. No os olvidéis, os esperamos en el Teatro Calderón hasta el día 18. No podéis perder la oportunidad de perderos estos maravillosos vestuarios, estos increíbles pelucas y estos personajes que tengo detrás. Cariños, saludad a la cámara. Mucha purpurina, mucho calor y mucho amor. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Suscríbete! 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 que ahora que estoy entrando estoy intentando ayudarte yo ahora mismo voy vamos a ver el tango lo vamos a tener ya preparado me parece que justo va a empezar vamos a ir a ver si es posible me parece que sí estamos colocando ya para poder disfrutar del tango en nada vamos a ver si aquí echamos una mano aquí alfonso alfonso estás cansado necesito cambiar de turno si no ayer me pegaron a mí por la táctica del 8 uy me parece que me parece que no sé si vamos a poder tener estamos en el último día ve que estamos aquí en la plaza mayor venga conmigo venga conmigo un momento no ven 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 un momento decirnos dónde vais a estar dentro de un ratito vamos a estar en la hospedería de san benito exacto y qué y con qué nos vais a deleitar pues vamos ahora ahora no no en san benito porque ahora mismo estamos en directo hay gente que se está cambiando se está cicalando y demás para salir a la calle cuando terminemos de aquí nos vamos a san benito entonces va a ver una actuación de más profesionales no y luego va a haber una milonga en la parte de abajo que terminará a las 12 y es la asociación de tango de vallisol de tango perfecto muy bien como lo veis actuar ahora como lo vemos con la discoteca al lado yo no sé si se va a oír algo porque ni sé siquiera si voy a oír el cargo yo creo que escucharéis pero también la otra nos animamos nos deleitáis o no es que esperábamos llegar a tiempo no sé yo si muy buenas bueno estábamos comentando con que nos vais a sorprender hoy en san benito bueno estamos aquí para presentar un poquito de tango para transmitir un poquito de la emoción del tango este el objetivo y esperamos lograrlo sí pero después vais a estar también en san benito verdad sí claro la noche estará dedicada al tango así que esperamos pasarlo bien nosotros y que lo pasáis bien vosotros también esperemos que así nos dejamos con una pequeña representación si venga vamos al centro compañeros vamos vamos a por ello estamos listos vamos con ello ya saben a a a a a a ¡Gracias! Bajo el cono azul de luz, bailando está su sur, su danza nocturnal Solo en medio del salón, se oprime el corazón, cansada de su mal Veinte años y un amor, y luego la traición de aquel que amó en París Mariposa que al querer llegar al sol, solo encontró la luz azul de un reflector Bajo el cono azul, envuelta en el tul, irá su silueta en el pasador Y yo desde aquí, como allá en París, sueño igual que ayer otra ilusión No sé si te amé, acaso lloré, cuando te alejaste con tu amor Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador Bajo el cono azul, envuelta en el tul, irá su silueta en el salón Y yo desde aquí, como allá en París, sueño igual que ayer otra ilusión No sé si te amé, acaso lloré, cuando te alejaste con tu amor Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador Madre mía Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muchísimas gracias De verdad, la dificultad La dificultad que tiene Bailar aquí Bueno, hay muchos artistas que ya han probado lo que es Bailar aquí cuando coincide nuestro espectáculo con lo que es la Plaza Mayor Porque evidentemente es complicado Menos artistas que se han prestado, lo han hecho estupendamente Y si ustedes han quedado con ganas de más tango Muy fácil, se acerca a San Benito y a disfrutar de tango Y si encima a ustedes también les gusta, pues a lo mejor se pueden hasta animar Chicos, Alfonso te veo un poco cansado A ver, cuéntanos Que se me ha subido el gemelo y no es manera No puedes, ¿no? Chicas Tenéis que cuidarnos un poco más Nos tratáis demasiado mal Sois un orlando Nos queríamos desahogar un poco De toda la tensión de las fiestas Y os desahogáis con nosotros, ¿no? Muy bien, nos vamos a publicidad Esta noche es una noche estupenda Para salir Para disfrutar y vivir Las fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo 2016 Que estamos en el final Y hay que aprovecharlo ¡Hasta ahora!